En este vídeo voy a enseñar cómo te puedes ahorrar el máximo dinero posible a la hora de irte de vacación Esto ha superado mis expectativas, es absolutamente increíble Creo que este vídeo le va a venir bien a mucha gente que me pregunta cómo lo hago para viajar tanto Creo que voy a dormir muy bien, si no hay mosquitos yo creo que voy a dormir genial Buenos días, levanto con tanta energía que tiro el trípode En este vídeo os voy a enseñar a cómo ir de vacaciones y ahorrar el máximo de dinero posible Me encuentro en Ibiza, España y quiero que me acompañéis a lo largo de mi día Incluso puede que varios días para que veáis en primera persona donde me ahorro ese dinero tan valioso Que tanto vais a agradecer para que podáis viajar por ahí como hago yo Así que sin más dilación vamos a empezar con el vídeo Hoy me he quedado a dormir en un sitio que es muy feo pero que es muy práctico Al principio siempre buscaba sitios muy chulos para irme a dormir Pero luego en vez de buscar un sitio bonito me he buscado un sitio práctico Aquí hay muy bien internet, es donde vengo a trabajar, ya os lo enseñaré Pero creo que hoy me voy a buscar un sitio más bonito, no sé, es que es muy feo El kit de acampada ya os lo enseñaré, no tengáis prisa Hay una cosa que yo en principio pensaba que era un contra Pero luego para mí es un pro, que es que obviamente si acampas tienes que poner todo y quitar todo Y eso te quita tiempo El hecho de levantarte y hacer cosas me sienta bien, ¿sabes? Como que ya estoy activo, no sé Tienes que hacer cosas entonces eso te hace activarte aunque no lo quieras Otro de los motivos de por qué estaba durmiendo en ese sitio Es porque me quedo muy cerca al gimnasio y al final como vengo todos los días Pues el hecho de estar a 10 minutos aproximadamente lo facilita todo bastante El gimnasio, 55 euros al mes Esto es importante, bueno, para tu salud obviamente Pero también porque tiene ducha Si acampas por ahí, necesitas un sitio donde ducharte Te puedes duchar en el gimnasio todos los días Entonces pues es algo, bueno, para mí imprescindible Traigo la batería y el cable para cargar la batería Yo básicamente cargo esta batería Y con la batería pues cargo todo lo demás Las cámaras, el móvil, el portátil, todo A vosotros seguramente no os haga falta una batería tan grande como esta Y con una batería portátil normal de vamos a decir 30.000 miliamperios Os puede servir Aquí primer gasto del día, el desayuno que me he gastado 3,17 Al final te puedes gastar lo que te dé la gana Si te vas a una cafetería que lo suelo hacer a veces pues te cuesta en torno a 7, 8 más o menos Voy a ir apuntando los gastos que tengan al día Y así hacemos una cuenta real de cuánto cuesta tener este estilo de vida por así decirlo Una cosita por cierto también que tengo pensada Y esta es la primera vez que lo cuento Es la primera noticia que vais a tener Llevo tiempo queriendo comprar un camión para camperizarlo Así como una furgoneta camper Pero a mí las furgonetas son demasiado pequeñas Y me agobio y si lo hago, lo hago bien Quiero comprar un camión y camperizarlo a mi gusto Para poder hacer esto de manera mucho más cómoda Así que si sabéis de alguna empresa que camperice bien Me las ponéis en los comentarios O me las enviáis por mensaje directo en Instagram Porque hablaré con ellos seguro Y ahora os voy a enseñar cómo me lo monto para trabajar Esto te interesa mucho sobre todo si trabajas online Pero aún así, bueno, aunque no trabajes online Creo que es información que te va a venir muy bien Os explico todo lo que hay por aquí Esta silla y esta mesa la tengo ya A saber cuánto, le pongo un par de cojines Porque paso sentado mucho tiempo Entonces pues para que no me duela el culo Y estar ahí en una posición guay El portátil que me aguantaría sin batería No, no Porque aguanto bastantes horas Pero trabajo más horas de las que aguanta el portátil Entonces al final cuando necesito batería lo enciendo Aquí ya está Cargador portátil de 30.000 mAh Musiquita El micro por si tengo que grabar alguna voz en off Que casi siempre lo grabo Cargo el móvil Agua y la batería Fijaos Está al 100% Y luego para lavar la ropa pues te vas a una lavandería Y en una hora y 6 euros Que es la ropa seca, perfecta Pues esta es mi oficina Queridos amigos Entonces yo aquí llego Y hago como que trabajo Y ya está porque soy youtuber Y los youtubers no trabajamos Yo miro a ver lo que me ha puesto mi jefe Yo tengo un jefe que se llama Google Calendar Y lo que el Google Calendar diga Pues es lo que hay que hacer Entonces me apunto ahí las cosas De comer O sea si te vas a un restaurante Te va a salir más caro Si te vas al supermercado Más barato Y luego también pues depende de lo que comas Una paella ya hecha Unas croquetillas Y una cagocola cero Y me ha costado 10,20 10,20 13 euros y hemos desayunado Y comido De gasolina depende Pero yo diría que gasto como mucho 10 euros al día en gasolina o algo así Depende de lo lejos que me quiera ir Mercadona Si quieres patrocinarme Soy todo tuyo Me acaba de hablar un amigo Que tiene una oficina aquí al lado Creo que tenemos oficina chicos Gracias a publicar una historia en Instagram Y ahora me quedan también dos horitas trabajando más Por lo de la academia online Que monté una academia online Para ayudar a la gente a crecer en redes Y pues yo que me animo a hacer cosas Y ahora estoy todo liado Pero bueno me gusta mucho Así que voy a estar dos horitas O puede que incluso dos horitas y media ocupado Y luego seguimos Me he venido a mirar otro sitio para dormir Este estaba como cerca de la costa Pero son caminos privados Ya que estamos aquí vamos a echarle un ojo Vamos a aparcar y vamos a echarle un ojo A ver que tal Yo os diría que a la hora de acampar El factor más importante sería Que no pase gente No está permitido Al final acampar Entonces si lo haces fuera de un camping Te la estás jugando Es que claro acampar por aquí Y el rollo abrir la tienda Y ver el mar Hay que hacer eso tío Ya está hay que hacer eso Esto es lo que os digo que mola ¿Sabes? Porque a veces bueno sé si voy a conseguir un sitio Con vistas al mar o no Y esa ardilla Buah esto está muy guapo eh Me pego la caminata A ver a ver a ver Me lo pego 100% Señores pues creo que hoy Vamos a dormir aquí Esta noche va a ser increíble ¡Fua! Mira esto Me traigo el colchón de aire aquí Lo pongo ahí Se me pincha Lo devuelvo Me compro otro ¿Qué ideas tengo tío? Joder Pues está tranquilo ¿Sabes? Me da a condir Está divertido ¿Y ahora qué? ¿Qué hora es? ¿Me da tiempo a pegar unos saltos o no? ¡Sí! Tengo por lo menos una hora de sol Venga vamos a pegar unos saltos ¿Lo veis? Sé que al final Las mejores cosas No cuestan dinero Esto en un hotel No pasa Que sí Que estás muy a gusto Con tu aire acondicionado Y tu piscinita Pero yo no me acuerdo Luego de los hoteles Lo de lo que me acuerdo Son de los momentos Que pasas ¿Sabes? Y normalmente De las cosas que más me acuerdo No estaba en perfectas condiciones Por así decirlo ¿Sabes? Yo creo que incluso Que tienes que pasarlo un poquito mal Para luego acordarte Por un tiempo Me ha picado una medusa Tanto fuerte Atención que ha caído Compra La cena Un San Luisito Porque ahora no tengo hambre Pero luego igual sí Una Pepsi Y Hoy he caído chicos Unas fresitas 5,47 No me acuerdo ahora mismo Cuánto he gastado En comer Y en desayunar Pero yo creo que en todo el día Baja de los 20 Y además que Este super era más carillo Que el Mercadona Eso podría ser Una estimación De gasto diario Con este estilo de vida Hoy no he hecho mucho Porque he tenido Bastante trabajo Ahora os voy a enseñar La parte también De dormir Aunque hoy me lo voy a montar Distinto Porque vamos a hacer algo especial En Tupac Ahorra dinero de vacaciones Esto viene incluido La aventura Está servida chicos Dejaos de comodidades Y de lujos Si tuviera un hijo Se lo pasaría genial conmigo Con la palma ¿Sabes? Una de dos También os digo He puesto la encuesta En Instagram Que como a mí a veces Se me ocurren ideas Bastante locas Lo que hago es ponerlo En los stories de mi Instagram Y si no me seguís Tenéis que seguirme Y digo ¿Esto es buena idea o mala idea? Y vosotros decidís Lo claro Es que vosotros estáis peor que yo Que ahí siempre me decís Sí, sí, es buena idea Como el que está aquí soy yo Vosotros decidís Sí, sí Para verlo ¿Sabes? Vamos a preparar El asentamiento Sin ninguna duda Chicos Esto ha superado Mis expectativas Esto es absolutamente increíble Me esperaba estar cómodo Con el airecito Pero es que O sea Creo que voy a dormir muy bien Si no hay mosquitos Yo creo que voy a dormir genial ¡Jujú! ¡Ya se vamos a dormir! Perfecto Estamos muy a gusto La verdad Escucha el mar súper fuerte O sea Nunca lo había escuchado tan fuerte Hace mucho viento Pero como que no hace frío O sea Podría estar sin el saco Pero con el saco Tengo un poquito de calor Pero estoy bien De noche más guapa Tío La luna Esto es guapo De verdad Al final Sí que he tenido que taparme Con el saco Ahora voy a hacer la prueba A ver si está pinchado Es increíble Increíble Y los mosquitos Los mosquitos Ha llegado una hora Que se han despertado todos Y han dicho Buenos días señor Y han empezado a A dar ventana Venid conmigo Vamos a comprobar Si este está pinchado o no Si no está pinchado Muy buen trabajo Uga Este ha sufrido Si os fijáis Donde más se apoyaba Es donde he puesto cosas Pero aquí no he puesto nada Y ahí ha sufrido No se ha pinchado Aunque es un buen material Hombre Me costó 160 euros Este colchón También os digo Que aquí Era imposible Poner esto bien O sea Lo que es Dormirte aquí Mirando hacia allí Hacia el mar Que hacía luna llena Y ver el reflejo De la luna del mar La luna se veía enorme Qué locura Ha sido una noche Increíble Coste de la noche Cero euros Y reseña de cinco estrellas Le voy a dejar Todo listo por aquí Nos vamos al gimnasio Eso no lo voy a enseñar Y después a la hora de trabajar Nos vamos a un co-working Que sí que os voy a enseñar Pasamos directamente A la hora de trabajar Señores Hoy tenemos co-working Gracias a Kenry Mi amigo Que están aquí currando No quiero molestar Para que os hagáis una idea Un espacio así Que es un poco Vamos a poner Para dos o tres personas Como mucho Al mes ¿Cuánto creéis que cuesta En Ibiza Un sitio así? Ellos pagan Alrededor de Mil euros Al mes Por este espacio Tiene lo que veis Dos mesas Bueno Y una redondita Internet Y aire acondicionado Mil euros al mes Me parece caro Pero al final Pues bueno Por eso Se dice la frase De que hay que tener amigos Hasta en el infierno Chavales Con amigos Vais a ahorrar muchísimo más Hora de pegar unos saltitos al agua Me han dicho Que aquí Hay un salto Como de cuatro metros Y luego otro de doce Vamos a empezar En el de cuatro Y luego vamos al de doce Pero al final Es otra manera Diferente de hacer planes Que muchas veces La gente Pues o sale a tomar algo O sale de fiesta A mí al final Siempre me han gustado Los planes diferentes Este tipo de planes Por dentro Te llenan muchísimo Te da mucha satisfacción El hecho de superarte De vencer tus miedos Y tal No os estoy hablando De tirar un doble mortal De 20 metros tampoco Sino de simplemente Ir saltando al agua Cogiendo un poco El rollito Bucear Nunca le has tirado Al doble back Hostia ¿Va a ser tu primer doble back? Sí Tío que emocionante La he dado super para abajo ¿Bien o qué? Bien Está con la cara directamente ¿Va a ser el primero? Está genial Yo hace tiempo que no lo hago Me he estado saltando Un poquito por aquí Este de momento Es mi sitio favorito En toda la isla Estaba reflexionando Sobre con qué poco soy feliz O sea con un cortadito Agua, verano Y unos amigos Para saltar al agua Ya está Estoy hecho Y bueno Os quiero enseñar también Antes que he comentado Lo de que me gustaría Comprarme un camión Y camperizarlo He visto uno Exactamente con el que yo quiero Bueno exactamente no Pero muy parecido Y os lo quiero enseñar Algo así Es lo que quiero yo Gente Un camión Y ahí pues Básicamente tener mi cama Mi escritorio Y cuatro cosas Y me gusta que sea Espacioso ¿Sabes? Como que las campers Como esta Están bien Pero me falta espacio Luego las autocaravanas Así Lo que pasa es que vienen Con un diseño Como con literas A veces y cosas Y digo Joder Yo quiero como Lo que yo necesito ¿Sabes? Entonces prefiero hacerlo A mi manera He visto como Bastantes camiones De estos camperizados Y la verdad es que no me gustan mucho Porque la gente lo hace Como muy hippie Y yo lo quiero hacer Pues Más bien Más Más fino Y eso Acampada ¿Está permitido acampar? ¿Dónde puedo acampar? ¿Cómo puedo acampar? ¿Qué necesito? ¡Tranquilo! ¡Deja de hacerme preguntas! ¡Poco a poco! ¿Qué tengo que estudiar Para acampar profesionalmente? Son algunas de las preguntas Que me soléis hacer Lo voy a explicar ahora mismo Rápido Y sencillo ¿Se puede acampar? Depende del sitio Casi siempre No vais a poder acampar Pero bueno Yo acampo igual Si algún día me multan Pues pagaré la multa Y diré La pago con orgullo Señora gente ¡Ahí te va! Invento de la tienda de campaña 2 seconds Tiendas que se montan en 2 segundos ¿Para qué te vas a comprar Una tienda de palos? A día de hoy La verdad No le doy el sentido Bueno Os voy a hacer Una recomendación personal De lo que yo considero Más fácil Y más asequible Para todo el mundo Yo esta tienda La tengo desde hace 5 años Por lo tanto No he necesitado comprar otra Que además La compré de segunda mano Por 25€ Es increíble Lo que dura Este material La opción que recomiendo Es tienda Y colchón de aire Así que os voy a enseñar El colchón de aire Este es El mejor colchón de aire Que había en el de caldón Cuesta 160€ Está muy bien Pero no os hace falta Gastaros tanto dinero En un colchón de aire Con uno Un poco más económico Pues podría funcionar Si que es cierto Que yo de todos los que he probado Este es con diferencia El mejor que he probado Más cómodo que las esterillas También os digo Os cogeis un par de esterillas Y dormís bien Pero bueno Yo como acampo mucho Y duermo muchas noches fuera Pues quería estar cómodo Y me compro pues un colchón Pues el mejor que había En el de caldón Lo bueno que tiene Es primero Que se infla casi del todo solo Y que resiste muy bien A los pinchazos Porque he tenido Algunos colchones de aire Pero que se acaban pinchando Y que luego además Cuando duermen estas personas Es un poco coña Porque te mueves Se mueve el otro No le termino de coger el truco Y para dos personas Yo incluso os recomendaría Un buen colchón de aire O esterillas Y por aquí tiene Dos válvulas Una Que pone out Y otra que pone in Mira voy a poner la cámara cerca Para que lo escuchéis Para que veáis Que pasa cuando abro El de in Se está hinchando solo Esto me parece una maravilla Esto lo dejas Cinco minutitos Ahora ya veréis Como se hincha Prácticamente del todo Solo Mientras se hincha Respecto a los sitios Para dormir Yo os recomiendo Meteros en el interior Donde no pase la gente Porque no va a pasar La policía No va a pasar La guardia civil Y tampoco van a pasar Vecinos o personas Que les pueda molestar Que acampes Entonces Tú acampas Cuando se va el sol Y al amanecer Lo quitas todo Pues yo siempre he hecho eso Y a mí nunca me ha pasado nada Estaba durmiendo Bastante en el interior Mucho más que esto Porque aquí estoy al lado de la costa Si os fijáis Pero hace mucho calor Entonces Estos días estoy buscando Un buen sitio en la costa Me voy a poner al lado del mar Y vamos a ver qué tal Cuando ya no haya luz Coloco todo Y ya ahí me quedo a dormir Y en cuanto sale un rayo de luz Ya me estoy yendo Pues al final no molestas a nadie Una cosa que hago yo Es también poner Una sábana de cuatro esquinas Para cuidar el colchón Porque estoy un poco más cómodo Así que es cierto Que este colchón tiene Como esta superficie Que es súper suave Obviamente no lo apreciáis Porque no estáis tocando Tocad, tocad Mirad ¿Veis qué suave? ¿Veis qué suave chicos? ¿Lo veis o no? ¿Lo veis? ¿Lo veis qué suave? Está súper suave Tócalo No, no Toca Tócalo Este colchón está pensado Para que simplemente le des Diez bocanadas de aire Una vez que se ha terminado De inflar suelo Y listo Así que vamos con ello Aquí hay que darle Aquí Tres Ocho Ya cuesta Dale, diez Una once ya Hay que lucharla mucho Vale Esto ya está Y así Es como quedaría Fijaos ¿Veis? Y así La sábana La puedes La puedes lavar Y cuidas el colchón Y pues duermes bastante bien Con una almohada y todo ¿Habéis visto? De todo lo que he probado Es lo que más os recomiendo Porque yo creo que Es lo que Más fácil os va a resultar Alternativas La maca Hice un vídeo De cómo Poner una maca Incluso en cero grados Con la maca Estoy muy bien Pero tiene algunos contras Y creo que de manera general Vais a acertar antes Con este sistema Que con la maca Porque la maca Lo malo que tiene Es que primero Si hay muchos mosquitos Te van a picar Puedes ponerte una maca Con mosquitera Pero es fácil que te piquen Y es un poco Quizá No para todo el mundo Es decir Te puedes liar con los nudos Te puedes liar al ponerla Digamos que cuesta un poquito Cogerle el truco En cambio con esto A la primera Vas a acertar Con que sea una superficie llana Y te pongas algo de suelo Para dormir Vas a acertar Así que ese es el pack Con este vídeo Aparte de sacar unos tips Vos también Estáis viendo un poco Mi estilo de vida Que casi siempre estoy trabajando Lo bueno es Que me gusta mucho Esto que estoy haciendo Es trabajar Pero lo hago con gusto Lo malo De los vídeos largos chicos Es que me llevan Muchísimo trabajo Hacerlos Y yo al final Pues mi tiempo es limitado O sea yo no puedo producir Puedo producir hasta un tope Entonces llevo tiempo Buscando editor Así que tengo uno Lo que pasa es que necesito Más editores Para poder hacer Más vídeos Si hay algún editor Que esté viendo esto Por favor Mándeme un mensaje Editores con experiencia Y me habla todo el mundo Diciendo Pues yo he editado vídeos cortos Si quieres probamos Y le digo Pero si es que Si quieres probamos Si quieres te envío un vídeo Pero es que Busco gente con experiencia Lo que quiero es Que yo te pase un vídeo Y tú me lo devuelvas De manera que ese vídeo Sea entretenido Fin Si sabes hacer eso Contratado de por vida Es que esto es una cosa Que la gente no entiende Que saber editar videoclips No es saber editar Para youtubers Tenemos una misión La misión De trasladar La tienda de campaña Al punto de Donde vamos a dormir Vamos a ello Ayuda Por favor No sé Me ha hecho gracia Bueno Pues esto es todo Gente Hoy vamos a dormir aquí Al lado del mar Lo voy a dejar por aquí Si tenéis alguna duda De cómo ahorraros algo de dinerillo Estando de viaje Dejádmela en los comentarios Que os responderé Esto es todo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!